No sabe nada del amor Cuando el beso no inmute el alma Deja peleas y dámelo Tus labios son tu mejor arma Ven y acércate Ven y siénteme Paralízame Baby Tú sabes que mi mundo es contigo Y que ha sido siempre así No te olvides que tu odito eso es mío Y admítelo ya baby Y si tú y yo nos decimos adiós Ni tú ni yo olvidaremos este amor Cuando me enamoré de ti Yo pensé sentirlo así Estás tan dentro de mí que escribí me enardecía Aunque no falta la puta que quiere verte sufrir No hagas demasiado caso que eres tú la dueña al fin Al cabo tranquilízate que yo me encargo Véndame tu mano y manda a todos al diablo Hacerte feliz en mi único trabajo Y volverte loca si te lo hago paso a paso Tu cuerpo al lado de mí me encanta verte dormir O cuando fumas poco a poco No pensé ni lo pedí Amo a tu lado vivir Pues tú me vuelves loco, loco Tu cuerpo al lado de mí me encanta verte dormir O cuando fumas poco a poco No pensé ni lo pedí Amo a tu lado vivir Pues tú me vuelves loco, loco Tú sabes que mi mundo es contigo Y que ha sido siempre así No te hagas que todo y todo eso es mío Y admítelo ya, baby Si tú y yo nos decimos adiós Ni tú ni yo olvidaremos este amor Tú sabes complacerme Y yo sé complacerte Siempre quiero tenerte Nunca quiero perderte Mis planes son contigo Pues tú eres quien me hace fuerte Llegaré hasta darte todo Antes que parta con la muerte No hace daño amar No hace una traición Pero hace más daño amar Estando en la fricción Yo no quiero mal Ni partirte el corazón Quiero que disfrutes lo que doy Y lo que soy Tú no es que mi esposa Mi amiga y mi novia Nadie más sabe lo que se vive en esta historia Puesto a veces todos mis sueños Mis gustos y fobias Pa' que me recuerdes por si pierdo la memoria No sabe nada del amor Cuando el beso no inmute el alma Deja peleas y dámelo Tus labios son tu mejor arma Tú sabes que mi mundo es contigo Y que ha sido siempre así No te hagas que todo y todo eso es mío Y admítelo ya, baby Si tú y yo Nos decimos adiós Ni tú Ni yo Olvidaremos este amor Fucking yay, 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 baby La corporación, ok De host of rap music, baby Se hace más de lo que se puede No de lo que se debe 2018 El dueño de todos los ritmos Y que Checa Yeah